¿Por qué ahora sí creerles? Esto es lo que escribí para este miércoles 9 de septiembre. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó a la Cámara de Diputados los llamados criterios generales de política económica para 2021 de los que se derivarán la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año que viene, año 21, que el mismo secretario ha calificado de grave. ¿Por qué? Porque dijo, se acabaron los guardaditos y esto nos llevaría a la peor crisis desde la Gran Depresión del 32. Si yo pudiera entrevistar al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, mi primera pregunta sería ¿Por qué ahora sí debemos creerles cuando en 2018 nos dijeron que en 2019 creceríamos un 2.5% y al final no crecimos, decrecimos tres décimas de punto? ¿Y por qué creerles cuando en 2019 afirmaron que en 2020 sería el crecimiento del 2% y caeremos entre el 10 y el 12%? Y ayer nos dijo que el año que viene creceremos el 4.6%, 2021 que será un año de gran incertidumbre y volatilidad mundial de recesión, año de la peor crisis de caída registro en el mundo y en México. ¿Por qué creerles? Pero Hacienda sola no puede. Hacienda sola no puede garantizar ese crecimiento. No le ayudan. No le ayudan porque cuando Hacienda debería ser la orquestadora, gran orquestadora del crecimiento, pues resulta que no cuenta con dos variables fundamentales. Uno, certidumbre para la inversión, en lo que no le han ayudado mucho en el gobierno federal. Y dos, una política energética creíble que en la actual coyuntura es imposible de concebir sin inversión privada, nacional y extranjera. Le preguntaría, ¿usted secretario siente que le han ayudado para crecer o se siente solo? Lo apunto porque Hacienda ha hecho todo lo posible, pero si el resto del gobierno federal no le apoya, no vamos a crecer. Mucho menos cuando acaba de reconocer el mismo secretario de Hacienda Herrera que se acabaron los cochinitos, que se acabó el cochinito del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que se acabó el cochinito del Fondo de Entidades Federativas y que se acabaron fondos y fideicomisos. Entonces la pregunta que le haría al secretario de Hacienda es, ¿y ahora? ¿Ahora quién podrá ayudarnos para el 2021? Hace un año el mismo secretario Herrera nos puso un escenario muy positivo y acabará siendo muy negativo. Ahora nos plantean un crecimiento del 4.6% para el año que viene. Si las cosas van bien, pero pregunto, ¿y si las cosas van mal? ¿Qué tan mal nos podría ir? Esto, todo esto es lo que le preguntaría al secretario de Hacienda.